que diga qué tenemos que hacer. Es un grupo ecuménico, quiere decir que cada uno tiene su propia religión y lo único que a nosotros nos une es que todos perdimos a nuestros hijos. Eso es renacer. ¿Y de qué modo afrontan esta pérdida? ¿Desde el dolor o desde alguna perspectiva de la superación? Justamente renacer no habla de dolor ni trabaja el duelo tampoco. En renacer lo que hacemos es ver qué hacer con eso que pasó y cómo salir adelante a partir de eso que nos pasó, que es la pérdida de nuestro hijo o de nuestros hijos, porque hay padres y madres que han perdido más de un hijo. Siempre se habla desde el amor y sobre todo desde el amor que nuestros hijos nos dejaron. Por eso, por ahí cuando dicen padres del dolor, nosotros queremos que sepan que no vivimos con ese dolor toda la vida. En renacer aprendemos y otros papás que ya transitan este camino hace mucho más tiempo, nos muestran que se puede vivir, que se puede volver a ser feliz, que se puede volver a tener una vida digna y normal, normal entre comillas, como todos. Con el recuerdo de ese hijo o de esos hijos, pero desde el amor, recordándolos con cariño y no estando todos los días de tu vida llorándolos. ¿Qué días se juntan y cuántos integran Renacer? Nosotros nos juntamos los últimos sábados de cada mes en calle San Luis 435, que es la sede de la Fundación Crisálida, que aprovechamos para agradecerle porque nos prestan sin ningún compromiso. Nosotros como no recaudamos dinero, ni recibimos dinero, ni nada, digamos, todo lo hacemos a pulmón. ¿Cómo se formó este grupo? Renacer se fundó en Córdoba en el año 1988, de la mano de Gustavo Berti y Elisa Schneider, que son los papás de Nicolás. Ellos pierden a su hijo una noche en un accidente de moto y sienten que no había en ningún lugar algo que ellos los agruparan. En Renacer lo que nosotros sentimos cuando perdemos un hijo es que no existe la palabra que nos identifique, ¿no? Como no somos viudos, ni viudas, ¿me entendés? O sea, entonces en Renacer ellos pensaban que tenía que haber algo más que quedarte llorando por ese hijo que ya no está. Entonces ellos empezaron a sentir que tenían que hacer algo. Por eso en Renacer nosotros no hablamos de duelo, hablamos de trascendencia. Quiere decir que nosotros vamos más allá de nuestros propios límites. ¿Qué es lo que... a mí... a ver cómo te explico. A mí el hecho de haber perdido a mi hijo Lucas no me quita la condición de seguir siendo la mamá de Lucas. Entonces, yo puedo elegir quedarme llorando por Lucas o homenajearlo de la mejor manera que yo puedo. ¿Cómo yo lo homenajeo a mi hijo? Mi hijo no es dolor, es amor. Entonces, ¿yo qué le doy a la vida? Le doy amor. Ese amor que yo no le puedo dar ahora a Lucas se lo doy a un otro que me necesita. Al de al lado, al de enfrente, al papá que va a la reunión, a mi vecino, a mis hijos que me quedaron. ¿Y qué actividades hacen? Digo, porque uno se imagina... Yo a mí estaba pensando en una pregunta hace rato y yo, bueno, no le voy a preguntar por las causas de muerte de sus hijos. Te la contamos, no hay problema, pero no hablamos de eso. Claro, pero no hablan de eso. Por eso digo, ¿de qué hablan? Hablamos que a partir de que nuestros hijos ya no están... ¿Cómo seguimos viviendo? Porque el papá que llega a la reunión llega... Nosotros siempre decimos, el día que nuestros hijos parten, nosotros la describimos como la noche más oscura del alma. Bueno, a partir de ahí, ¿qué haces? Vos tenés que darle un sentido a esa tragedia. ¿Cómo? Bueno, estos papás, obviamente, renacerte en una base sobre la logoterapia de Víctor Franklin, y hay lectura para leer, y ellos también escribieron un libro. Pero, digamos, entonces nosotros en las reuniones hablamos de cómo trascender esta muerte, de cómo salir adelante. ¿Es una especie de terapia grupal? No, es una especie de vivencia, es más vivencial que de terapia grupal. Y muchos papás han volcado ese amor, porque, por ejemplo, no tenían otros hijos, o sí los tienen, pero eso lo llevó en renacerse a hacer mucha solidaridad. Hay muchos papás que van a comedores, ayudan en... Tenemos papás en Santa Fe, en Santa Fe hace 25 años que está a renacer, que van a la casa cuna, les festejan los cumples a los nenes. Digamos, hay muchas maneras de... ¿Cuántos son acá en Paraná? Y en Paraná somos poquitos, pero porque empezamos hace poco. Empezamos en julio del año pasado, y bueno, y de a poquito se va... Somos pocos todavía, pero por eso mismo es que necesitamos por ahí... Bueno, está bueno este espacio para darlo a conocer. Exacto, porque hay gente que por ahí no sabe que hay un espacio y un lugar para estas cosas. ¿Estar en Facebook, en alguna red social? Sí, la página se llama, el Facebook de acá es Renacer Paraná, padres que enfrentan la muerte de hijos, y bueno, después sí estamos... Los teléfonos de nosotros no hay ningún problema. Y después está Renacer, uno pone Renacer y aparece Renacer de Buenos Aires. Una vez escuché, perdóname, una vez escuché que un padre que perdió a su hijo reconoció que es un dolor que nunca... Es una lesión que nunca cicatriza y que ese dolor, bueno, es convivir con el dolor hasta la eternidad. No. ¿Es así? No, no es así. El dolor es como si nosotros al dolor lo transformamos en una dulce nostalgia. ¿Me explico? Yo al principio, cuando Lucas no estaba, yo lo extrañaba. Y a Lucas yo lo tenía en mi cabeza. Entonces, la cabeza a mí me torturaba permanentemente porque el pensamiento de uno empieza con cómo pasó y por qué me pasó a mí, ¿no? Las preguntas, nosotros en Renacer aprendemos que las preguntas no tienen respuesta. Que no nos hagamos preguntas que nadie nos va a responder. Y que nosotros no pudimos haber hecho nada para cambiar eso. En la medida que nosotros entendemos eso, entendemos que no solamente que no podemos ser partícipes del destino, de haber cambiado algo que pasó y que nadie nos va a responder lo que nosotros hacemos. Ahí como que vamos entendiendo algo. Entonces, con el transitar y con el caminar y el camino de Renacer vamos entendiendo que ese hijo lo podemos sacar de la cabeza, que ya no nos tortura, y lo llevamos al corazón. Cuando nosotros logramos llevar a nuestro hijo en el corazón, algunos dicen de la mano, algunos dicen me acompaño. Es una forma, ¿no? De sacar a ese hijo que te tortura, que ya no es dolor para vos. Entonces, tu hijo está como más presente y de alguna forma uno lo recupera a ese hijo. Lo vuelve a tener con uno, no físicamente, ¿no? Igualmente, eso depende de cada uno. Por supuesto. El grupo está para todo lo que ella está diciendo, pero si vos no querés, o sea, uno tiene que poner la voluntad de querer salir adelante, de querer tener ese hijo desde otro lado y de recordarlo de la mejor manera y homenajearlo de la mejor manera. Porque ellos vinieron a algo, nosotros todos tenemos algo que hacer acá. Entonces, en mi caso yo siempre digo, Nico vino para cambiarme la vida y que yo sea otra persona. Entonces, si yo veo la vida desde ese lado, tengo que agradecerle, en mi caso, que yo creo en Dios, agradecerle a Dios que me mandó ese hijo y que me hizo cambiar la vida. Eso le iba a preguntar, en sus casos, digamos, en su experiencia, ¿cómo ustedes han podido canalizar ese amor? ¿Cuál ha sido la experiencia de cada una de ustedes? Bueno, yo tenía una... cuando Lucas fallece, a Lucas lo asesinaron el 3 de junio de 2016. Y yo hacía unos dos meses, había sido mamá. Después de 16 años casi, había sido mamá. O sea, tenía una hija de 30 y tenía una bebita de dos meses. Y bueno, a mí lo que me pasó primero fue aferrarme a la vida, a esa bebé que me necesitaba. Y después, buscar ese algo que a mí me hacía sentir que mi hijo no era solo eso. No había venido al mundo a darme dolor. Entonces, en mi búsqueda de buscar... los papás empezamos a buscar en internet, vamos al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Y como que empezaba a sentir que nada te satisface, nada te llena, ¿no? Nadie te da la respuesta que vos estás buscando. Y vos no estás buscando una respuesta, vos estás buscando que te devuelvan a tu hijo. Entonces, en ese buscar, yo encontré a renacer. Y ahí, renacer no es solamente ir a la reunión, renacer es una forma de vida, ¿no? Es como... ¿Qué le dicen a esos padres que se juntan en otras agrupaciones, por ejemplo, reclamando justicia? Y yo también podría reclamar justicia, pero yo elijo otra cosa. No, por eso digo, hay padres que van, qué sé yo, no sé, los jueves, supongamos, a tribunales, a una marcha por justicia. No, que cada uno es libre de elegir. Cada uno es libre de elegir. Desde renacer, nosotros no hablamos de ese tipo de cosas, no tenemos ni personería jurídica, ni ayuda legal, digamos, para ese tipo de casos. En renacer hay papás y mamás, incluso en Santa Fe, que también pertenecen a esas madres, que hay un matrimonio incluso, que hace cada tanto su marcha y todo por una nena que falleció. Y nosotros siempre tratamos de verlo desde el lado de decirle, no se queden con eso. O sea, no se queden solo con eso, porque va a terminar el juicio, tal vez se va a hacer justicia, la justicia que ellos esperan, pero eso no va a cambiar lo que pasó, ni nos va a devolver a nuestro hijo. Entonces, a mí me pasó en su momento que no sabía qué le había pasado, y cuando más o menos descubrí qué le había pasado, no me sentí mejor. Chicas, agradeciendo su visita, y ya para ir finalizando, vamos a recordar que se juntan el último sábado de cada mes en calle San Luis 435. Este sábado que viene, entonces. Este sábado que viene. Ahora va a ver, si quieren los teléfonos, los tenemos acá, si alguien quiere preguntar, el teléfono de las chicas. El FACE, Paraná, Renacer, Padres que enfrentan la muerte de hijos, así lo encuentran. Y le quería preguntar, la reunión, por ejemplo, de cada sábado, de este sábado que se van a reunir, ¿cuánto dura? De las 17.30 a las 20. De 17 a 20. Muy bien. De 17 a 20, perdón. De 17 a 20, sí. Y me gustó una frase que tienen acá en la tarjeta que me dieron. Diga, diga. Sí a la vida a pesar de todo. Sí, exactamente. Muchas gracias. Verónica, Claudia. Felicitaciones por lo que hiciste. Y una más te digo, el hombre que se levanta sobre su dolor para ayudar a alguien que lo necesita, trasciende como ser humano. Mira.